A las afueras del templo de Esculapio, donde Hipócrates escribió, Vix Natura Medicatrix, solo la naturaleza cura. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una ocasión más a su programa Salud Ahora. Hoy tenemos un tema muy, muy importante del cual vamos a estar platicando, que es justamente ante estos nuevos retos y además porque también ya el estilo de vida y la conciencia del ser humano así lo exige, es momento de voltar a recuperar nuestros orígenes tradicionales, a retomar nuestra medicina, a vivir de manera más natural. Hemos escuchado las cifras en las cuales vemos lamentablemente que mucha gente ha trascendido derivado de la pandemia que estamos afrontando a nivel mundial. Sin embargo, los padecimientos y patologías siguen siendo prácticamente las mismas y todas derivan de malos hábitos en nuestra vida. Así que es momento de retomar lo natural, de fomentar estilos de vida saludable y retomar nuestra medicina tradicional y complementaria e implementarla en nuestra vida. Doctor David, usted es experto en la materia. Muchísimas gracias licenciada, gracias a los amigos que nos ven y nos escuchan en redes sociales. Hay una empresa, parte del corporativo, que está retomando esto, que está creando esta parte de regresar a lo natural, hacer de alguna manera con nuestro alimento, nuestra medicina y nuestra medicina, nuestro alimento, ocupar las herramientas que nos dan, cómo es el magnetismo, cómo es la parte energética para poder sanar. Esta empresa que es GNH, funciona bajo el sistema de mercadeo en red y es una manera maravillosa de en momentos como este poder apoyar tanto en salud física, salud emocional, pero también en salud financiera a las familias y a las personas. Nos va a hablar el licenciado Mauricio Granados sobre la importancia de lo que es el multinivel y por qué se está yendo esta empresa, que es parte de este corporativo, que por más de 25 años ha cuidado la salud, a este elemento para poder llegar a más familias en México y en el mundo. Excelente, pues veamos la cápsula del licenciado Mauricio Granados, quien nos hablará de estas alternativas que tenemos también hoy, que más que nunca implementar para generar un recurso adicional, o por qué no, para generar un muy buen plan de ingresos y un desarrollo profesional brillante como líder dentro de las redes de mercadeo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Los saluda su amigo Mauricio Granados, director de GNH Internacional. ¿Sabías que en la actualidad hay cinco modelos de negocios que están ayudando a que generen más ingresos debido a toda esta crisis económica de salud e incertidumbre? De esos cinco modelos de negocios, el que más apoya en generar ingresos extras a tu casa es el multinivel. El multinivel tiene muchos beneficios, entre los que podemos destacar los siguientes. Uno, tú puedes ser el administrador de tu propio tiempo. Desde la comodidad de tu casa puedes estar trabajando, puedes atender a tu familia, puedes atender a tu hogar y al mismo tiempo estar generando, estar generando, estar buscando clientes. Podemos echar mano ahora de las redes sociales que nos han venido a ayudar mucho en esta temporada en la que debemos de estar nosotros confinados. Además de que tú puedes generar tus propios ingresos, puedes empezar una carrera profesional, la carrera del emprendimiento. Es una experiencia muy bonita el estar trabajando para ti, para tu libertad financiera y tener el tiempo para dedicárselo a tu familia, a tu hogar y a realizar actividades que por lo regular dejamos nosotros como que en stand-by, mientras estamos laborando de forma normal. Te invito a que te acerques al GNH. GNH es una empresa de multinivel que te ofrece todo esto, te ofrece libertad financiera, te ofrece una carrera empresarial, te ofrece también la oportunidad de que seas un empresario que tú puedes llegar a ganar lo que tú quieras. Todo el mundo tenemos un conocido en la oficina, en la calle, un familiar, a los cuales les podemos acercar nuestros productos. Atrévete a vivir la experiencia GNH. Pues toda esta información es de vital importancia, sobre todo porque en los momentos de crisis es cuando debemos de tomar acción. Y esta acción, pues también cuando va respaldada de mano de instituciones serias y sólidas en el mercado, que nos brindan esa seguridad de lo que necesitamos nosotros también para poder trabajar de manera segura y profesional, es más que importante. El contar con el respaldo de Cofemites, con el respaldo del Centro Universitario de Alternativas Médicas para una marca como es Global Natural Health, sin lugar a dudas, es muy, muy importante y te da a ti la seguridad de poder desarrollar todo tu potencial dentro de los líderes de excelencia de GNH. Precisamente es lo que un corporativo con más de 25 años de experiencia de dedicarse 100% a las medicinas tradicionales, complementarias, nos puede dar. Puedes buscar incluso algunas de las investigaciones en las páginas de redes sociales del Centro Universitario de Alternativas Médicas y de GNH, donde hay conferencias, aspectos gratuitos que te hablan de las investigaciones que se han hecho con este tipo de productos. Síguelo también en algunas de las páginas que tenemos. En este momento vamos nuevamente a ir con el director de GNH, que nos va a dar detalles sobre las líneas de productos con la seguridad de que cada una de ellas se han estudiado. Ejemplo, una de las líneas principales, que es la línea de productos biomagnéticos, tiene más de 25 años de estar dando resultados y testimonios en México y en el mundo. Otras, como es la línea de elixires aztecas, tiene ya cuando menos aval y testaje por dos universidades mexicanas. Pues esto es muy, muy interesante, doctor David. Vamos a esta cápsula, porque además la parrilla de la línea de productos que tiene GNH, pues no solamente abarca la parte física, sino también la parte emocional. Vamos a la cápsula con el licenciado Mauricio Granados. ¿Qué tal amigos? Saluda su amigo Mauricio Granados, director de GNH Internacional. Quiero comentarte que en nuestro catálogo tenemos cuatro líneas de productos que ya han sido posicionadas en el mercado por ustedes mismos, por los consumidores. Tenemos la principal, que es Biomag, es una línea que te ofrece prendas y accesorios con aplicaciones de magnetos. Tenemos la otra línea que es Welnet. Welnet es una línea de suplementos alimenticios entre los cuales puedes encontrar stevia, clorofila, megaespirulina, entre los principales, así como un inmunostimulador que es Biocevit. Contamos además también con el tónico Bionat. Es un tónico antioxidante en el que nos ayuda mucho a problemas de alergia, a estimular nuestro sistema inmunológico ahorita tan de vital importancia que es todo este tema. Tenemos también en nuestra línea los elíxires aztecas. Los elíxires aztecas están formulados con plantas mexicanas bajo la escuela del Dr. Edward Bach. Seguramente has escuchado de las flores de Bach. Ok, entonces nosotros aquí en México contamos con nuestros elíxires aztecas. Bajo esa escuela de Edward Bach están desarrollados pero con plantas mexicanas. Esto es para la armonización de emociones. Estos elíxires te ayudan a armonizar tus emociones. Ahorita en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, los elíxires aztecas vienen a ser un apoyo muy importante en nosotros, en nuestra familia y en nuestros conocidos. También en nuestro catálogo contamos con la sección de dermocosméticos de la línea Dermclar. Dermclar es una empresa reconocida en 42 países con líneas especializadas en el tratamiento estético. Te invito a que conozcas nuestro catálogo. Acércate a GNH. Mándame un mensaje y te lo hacemos llegar. Aquí en pantalla aparece el número y aparece en nuestras redes sociales. Atrévete a vivir la experiencia GNH. Información más que interesante y puntual a la que acabamos de escuchar de manos del director de GNH, el licenciado Mauricio Granados. Sobre todo, retomar la parte de que concentramos lo mejor y tomamos lo mejor de la medicina tradicional y complementaria, pero también la parte de la modernidad y la innovación. Lo que nos ha llevado también en la familia Global Natural Health a desarrollar productos de la más alta calidad, conservando la parte de la medicina tradicional y complementaria que tan importante papel juega, así como la parte de la más alta tecnología y modernidad en cada una de las prendas, en el caso de la parte de Biomag, que es cuestión también de la familia GNH. Además tenemos WellNet, que WellNet pues sabemos que es una familia muy muy amplia de suplementos alimenticios que de igual manera te muestra o te presenta la oportunidad de cuidar tu salud de manera natural, innovando también con sustancias y principios activos que aunque pareciera que ya los has conocido desde hace mucho tiempo, son fórmulas que están mejoradas y que te brindan una de las mejores opciones en el mercado en la parte de suplementos alimenticios. Otra de las cuestiones importantes es que últimamente escuchamos que mucha gente está teniendo problemas anímicos, toda esta cuestión de la pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas y la parte del cuidado emocional a través de la línea de Elixir Aztecas juega un papel determinante en tu cuidado integral. Así que toda esa gama de productos que te ofrece Global Natural Health en los cuales se combina el conocimiento de la medicina ancestral pero a la vez también se adereza con esta parte rica de brindarte productos que sean eficaces y eficientes pero sobre todo innovadores y modernos es para ti. Atrévete también tú a vivir la experiencia GNH y vamos con el doctor David Eduardo Hidalgo Ramírez a una cápsula donde te hablará más acerca de estos productos. Muy buen día amigos quiero hablar sobre un aspecto que GNH está haciendo y está revolucionando el mundo de alguna manera la gran innovación o innovaciones que está haciendo es combinar la medicina ancestral ese conocimiento ancestral milenario con lo que es la parte de la modernidad juntos de estas piezas lo más antiguo la sabiduría que tenemos como humanidad con todos los grandes logros de la modernidad estamos teniendo el resultado de lo que da GNH pondré algunos ejemplos muy muy breves tenemos 25 años elaborando lo que es la línea Biomac que son productos magnéticos para el aspecto de salud se ha ido estudiando, investigando tuvimos investigaciones en Cuba con cerca de 100 mil personas que se llevó a cabo con este tipo de productos que en el apoyo del doctor Ulises Sosa Salinas un gran amigo y en diferentes partes del mundo pero al mismo tiempo estamos rescatando ese conocimiento en India y en Egipto que teníamos el biomagnetismo al igualmente en nuestras fórmulas herbáreas al igualmente en las plantas por ejemplo los delixires aztecas que cambian estos aspectos todos los días estamos innovando ya que a diferencia de otras empresas multinivel nosotros al ser un corporativo de la salud tenemos incluso una universidad que está investigando académicos dedicados 100% a la medicina tradicional y complementaria que están generando día con día nuevas fórmulas nuevas ideas para poderte ayudar en tu salud así que puede haber mil que hagan cosas similares pero como GNH solamente una ya que está a la vanguardia y seguimos avanzando para apoyarte muy interesante resultado la información que nos ha brindado el día de hoy el doctor David Eduardo Hidalgo Ramírez como CEO de Global Natural Health también te recuerdo que si tú estás interesado en desarrollar estas líneas de mercadeo en red o toda la parte del negocio del multinivel pues debes de verificar siempre que el producto que tienes en tus manos sea el adecuado esto es a través de los diferenciadores aquellas cosas que marcan la diferencia para que tú en la forma más inmediata posible puedas estar generando un ingreso que es lo que todos estamos buscando cuando desarrollamos este tipo de negocios recuerda también acercarte a un líder que es la persona que te guiará en el camino y en la aventura del multinivel y que te dará también todas las herramientas e información para que tú desarrolles tus propios liderazgos recuerda que al ser un negocio propio el hacerlo parte de ti y llevar e implementar un orden y un esquema en el cual tú puedas potencializar no solamente tus ingresos sino también todo tu desarrollo y perfil profesional jugará un papel muy muy importante motivo por el cual te invito a que nos acompañes en la siguiente cápsula para que escuchemos de boca de nuestro CEO el doctor David Eduardo Hidalgo Ramírez cuáles son los diferenciadores acerca de este esquema que te ofrece Global Natural Health Hola nuevamente amigos pues bueno quiero darte algunos de los detalles importantes por los cuales es importante elegir GNH que diferencias tiene no solamente la parte ancestral además la parte académica de universidades que nos respaldan porque de alguna manera cuando hablamos de productos naturales muchas veces hay algunos que son moda y otros simplemente que son recomendaciones que se toman en este caso GNH tiene atrás a un corporativo que cuenta con universidades y con investigadores si tienes razón eso también ya lo habíamos mencionado también habíamos mencionado que tenemos la tecnología para tener tanto tiendas en line realidad aumentada y diferentes aspectos como herramientas para los distribuidores pero cuál es realmente la parte importante y que quiero resaltar en la parte de responsabilidad social una parte importante de cada uno de los elementos y cada una de las compras se va también a actividades de apoyo por ejemplo durante 2020 y 2021 se está destinando a lo que es la Fundación Con Amor por la Salud que en el momento de haberse grabado esta cápsula ya había beneficiado a 25 mil personas con apoyo de tratamientos en base homeopático referentes al área de COVID ese aspecto muy importante para tomarlo en cuenta otro aspecto importante revisa los planes de comisión el de nosotros no solamente como nos comentó el licenciado Mauricio Granados es un plan de comisión muy simple que te permite desde que ingresas empezar a ganar dinero sino además repartimos del 65% tomando como base el costo que tiene el distribuidor o sea 65% del manejo que significa que realmente es una red para los distribuidores para que puedan ganar es una red para ustedes se creó esta empresa y están haciendo inmediatamente después de la parte de la contingencia de COVID precisamente para apoyar a las familias mexicanas hispanohablantes en Estados Unidos y en América Latina y porque no también al mundo en general es una oportunidad que estamos dando entonces de corazón comentamos que es importante que te acerques por la parte sensible que tenemos únete a la red del bienestar únete a GNH internacional muy interesante ha resultado esta información y sobre todo de vital importancia para aquellos que están interesados en desarrollar este tipo de negocios en las cuestiones de líneas de mercadeo una cuestión que es muy importante siempre en este tipo de negocios es saber cuáles son los bonos cuáles son los incentivos cuáles son los premios y a qué tienes acceso a través del cumplir con una serie de objetivos a modo tal de que puedas desarrollar tu potencial dentro de las redes de mercadeo Global Natural Health la verdad es que tiene viajes muy muy interesantes los cuales he tenido incluso oportunidad de estar acompañándolos y que ha sido un gusto y un privilegio acompañar a los líderes y a los directivos en estas aventuras que además de que representan un premio son aventuras muy bellas en las cuales pueden compartir momentos muy muy agradables fuera ya de toda esta estructura pero escuchemos de boca de nuestro director de Global Natural Health el licenciado Mauricio Granados García cuáles son los bonos cuáles son los premios y cuáles son los incentivos para que tú también te atrevas a vivir la experiencia GNH Hola los saluda a tu amigo Mauricio Granados director de GNH Internacional quiero que conozcas el plan de compensaciones de la empresa el cual es muy sencillo y te permite ganar comisiones muy rápidamente ir creciendo ir avanzando hasta llegar al máximo grado que tenemos en la empresa que es Corona y de premio es una casa obviamente como te menciono tienes que empezar a escalar el primer rango que tenemos es el bronce de ahí escalas al plata sigues oro después perla en la esmeralda recibes un bono de 10 mil pesos en efectivo después sigue diamante diamante 2 diamante 3 y llegas a Corona atrévete a vivir la experiencia de GNH atrévete a ser tu propio jefe atrévete a tener tu negocio acércate a la empresa pregunta por nuestro plan de compensaciones y como puedes ser miembro distribuidor de GNH internacional atrévete a vivir la experiencia GNH el amor sin lugar a dudas sigue siendo una de las emociones más bellas para el ser humano fuente creadora de inspiración de poetas de poemas de ensueños y de ensoñación el amor como la parte más sutil y sublime del ser también necesita ser renovado es por ello que en Casa Chu te invitamos a que renueves votos hagas tu compromiso o simplemente reactives esa parte tan rica que es el amor en pareja para ello te brindamos una serie de amenidades que cubrirán las expectativas incluso de los huéspedes más exigentes desde masajes en pareja una terraza con vista al cielo y las estrellas para que disfrutes de una noche y una cena romántica a actividades que también sean más privadas e incluso en tu suite a modo tal que revives esa chispa del amor e incluso no es necesario que vengas también en pareja acuérdate que el amor empieza por ti mismo así que aprovecha todas estas amenidades y apapáchate y consiéntete a ti mismo y reaviva el amor por ti en pareja y por qué no en un espacio cercano a la ciudad de México hora y media más o menos nos encontramos tú también ven comparte y vive esa experiencia de reactivar esa llama de amor en ti con tu pareja con tu ser querido con esta parte del romanticismo activa pero sobre todo disfruta de la experiencia de amar con esa pasión y con esos espacios que te conectan con la naturaleza contigo y con el ser amado en Casa Chum sin lugar a dudas muy interesante toda la información que hemos recibido el día de hoy por parte de Global Natural Health te invitamos a que sigas viéndonos y que estés al pendiente de todo lo que publicamos en nuestras diferentes redes sociales en tu programa Salud Ahora nos veremos el próximo viernes a las 7 de la noche no sin antes agradecer estas maravillosas locaciones doctor David que nos consintieron muy muy bien claro que sí estamos aquí nuevamente en Casa Chum un lugar para compartir un lugar de pasión un lugar de amor de arte y sobre todo esfuerzo y anhelos te esperamos que interesante programa hemos tenido el día de hoy licenciada Fe espero les haya gustado amigos sobre todo porque GNH es una gran oportunidad una gran oportunidad que espero tomes la licenciada Fe y un servidor lo vamos a tomar te invitamos a que también junto con nosotros formes parte de esta gran red y junto con la gran cantidad de distribuidores independientes que hay en toda la República Mexicana y muy pronto en todo el mundo así es pues tú también atrévete a vivir la experiencia GNH y nos vemos en el siguiente programa de Salud Ahora como siempre todos los viernes a las 7 de la noche y recuerda tu salud está en tus manos